Federico, vos en una época festejabas los goles, digamos, haciendo de cuenta que estabas loco, que estabas en un manicomio, lo cual por supuesto mucha gente entiende, pero hay una parte que no se sabe por qué es, así que la pregunta es obvia, ¿por qué es? Estábamos hablando, bueno, con Pupi y Galacha, uno de los que no falla nunca, los que van a ver, y bueno, dijeron, yo había debutado como ya vista, y bueno, le había hecho un gol a Peñarol en mi debut, y bueno, habían pasado tres fechas, y nosotros veníamos perdiendo, 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 dijeron, bueno, si hacés un gol ahora en el próximo partido, que justo fue contra Rentistas, partido de minuto 94, y dijeron, bueno, hacés el festejo del manicomio, y no me decís el festejo del manicomio, y empezamos a hacer el festejo ahí, bueno, agarrando a Teis, fue un momento de locura además, porque íbamos 0-0, minuto 94, nosotros necesitábamos ganar, porque nos estábamos yendo para abajo, nos estábamos entornados de técnico, de técnico, y bueno, ahí me salió la remera, la tiré, no sé, no sé para dónde, empezás el festejo, demoró 10 minutos, y quedó manicomio, y ahí quedó, tipo, el gol de la locura, y inclusive me dijeron, amor, tratá de cambiar los festejos, porque cuando te mandamos a hacer el video, dices, vos, ¿quién es el teléfono que te deja los goles así? Sí, pero igual, particularmente a eso, a mí me encanta, me encanta el gol, porque es lo más lindo que hay, cuando haces el gol, sí. Pero no se pueden festejar todos así. No, no, claramente no, pero, lo bueno. Gracias por todo, Federico. Gracias, nada.